El Procurador de los Derechos Humanos presentó un informe sobre la remoción de empleados de las diferentes dependencias del órgano ejecutivo. Hasta esta fecha, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido 1,285 denuncias por despidos de diferentes dependencias del gobierno. El Procurador José Apolonio hace un llamado a las autoridades correspondientes. Si se quiere cesar a un empleado o empleada, primero debe verificarse que hay incumplidos sus obligaciones legales que están previamente establecidas. Y cuando esto haya ocurrido, cuando hay una infracción a la ley, lo que debe generar el titular es los mecanismos, los procesos legales respectivos. Procesos en los cuales se garantice el debido proceso generando derecho de audiencia y el derecho de defensa con eficacia. El titular aclaró que debe existir un estudio técnico que justifique estos despidos. Y que la finalización de un contrato solo es causal de despido cuando la plaza laboral no es de carácter permanente. En el caso de la supresión de plazas, debemos tomar en cuenta que la sala constitucional también ha establecido que debe haber un estudio técnico previo que justifique, que avale que la plaza ya no es necesaria y que por esa razón se va a suprimir. Nosotros somos la parte afectada y nos fuimos convocados a esta conferencia de prensa. Hemos estado acá esperando precisamente para escuchar el pronunciamiento del señor procurador. Hemos solicitado audiencia al señor procurador y hasta este día como movimiento de trabajadores nosotros no la hemos recibido. Por otra parte, la comisionada Carolina Recinos confirmó de que todo el gabinete presentó su respectiva denuncia ante el presidente de la república. Nosotros le presentamos todos la renuncia al presidente al 31 de diciembre y lo vamos a seguir haciendo porque es el presidente quien tiene la facultad de seguir estructurando su equipo. Él tiene las renuncias en sus manos y él es el que va a tomar las decisiones respectivas. No tiene todavía un nombramiento, esa es una facultad que tiene el presidente. Cuando él lo haga, él lo va a anunciar. Con imágenes de Edwin Linares, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.